Amigos de la revista Influencer, bienvenidos a un podcast más. Yo soy Abril Castro y en esta ocasión me encuentro con... María Teresa Naya. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué tal el calor? Horrible, pero aguantándolo aquí, echándolo todo. Oye, dándolo todo. María, pues vamos a comenzar con el podcast, vamos a conocerte, vamos a comenzar a conocerte para que tú me digas quién es María para el Mundo. Bueno, mi nombre es María, me encantan los caballos, una niña muy divertida, me expreso con cualquier caballo, con cualquier animal, desde los dos años empiezo a montar y me encantan todos los animales y convivir con todas las personas. ¿Cómo te describirías a ti misma? Feliz, niña divertida, amorosa, no sé qué más. Oye María, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que tú haces y cómo te reconocen? Hago equitación de caballo, salto con caballo, desde los dos años empecé a montar, mi pasión fue todos los caballos impresionantemente y equitación es el deporte que salto con caballo, desde los 12 años llevo 6 años saltando y es lo que me inspira a seguir todo mi futuro. ¿Cómo nace esta inquietud por la equitación? Me encantan los caballos, los animales, es mi pasión, es mi vida, lo haría todo por los animales y por los caballos, por cualquier animal en especial. ¿Cuándo fue que tú dijiste, a esto me quiero dedicar? Desde muy chiquita, mi papá tiene un rancho y desde los dos años empecé a montar, vi a los caballos y vi como otra cosa en mi vida que nunca había visto hasta que vi los animales y me llamó mucho la atención de los animales y mi vida entera. Creciste entonces en un lugar donde había animales, había caballos, era un rancho, ¿dónde decides tú hacerlo ya profesionalmente? Empecé aquí en Torreón y luego me iba a Monterrey, a competencias, a la Ciudad de México, San Miguel, Crétaro y había una gira en Estados Unidos que no pude porque mi hijo se me lastimó, pero estaba ahí ya casi lográndolo para los americanos y ya iba ahí con todo, pero se me lastimó mi yevita. Se le lastimó tu yevita, ya no pudiste competir. Que muchas veces este tipo de contratiempos... Este deporte es así, bajo arriba, bajo arriba. Hacer más competencias, a prepararte más, es lo que tú haces. Todo, sí. Oye, además de la equitación, ¿tienes algún otro hobby? Hago muchos deportes, he realizado baile, hip hop, jazz, gimnasia, telas, este, todos los deportes, voleibol, rolé, hago rolé, que es cycling, en indoor y salgo a patinar ahí en fraccionamiento y ya, y saco a mis perros a pasear, corro, en bici, todo. Pero lo que te conquistó. Lo que me conquistó fueron los caballos, totalmente. ¿Cómo es la conexión entre tú y tu caballo o tu yegua? Ya comentábamos fuera de cámaras que tienes una yegua que quieres muchísimo. ¿Cómo va esa conexión? Porque luego es importante, ¿no? Tú estás ahí y se vuelve en uno. Sí, es un binobio, realmente este deporte es un binobio que entre dos se hace en uno y necesita ver una conexión impresionantemente porque es un animal de casi una tonelada y pues lo tienes que controlar, que no se note mucho la diferencia entre los dos y que puedas actuar y saltar dos obstáculos de una altura que es máxima unos 60, que son las olimpiadas, y inspirarte y darte todo por tu caballo porque es un minuto en la pista que lo tienes, entonces es a darle todo. ¿Cómo es que trabajas esta conexión con tu caballo? Voy, lo saco, juego con él, le doy de comer, hago estiramientos con él, fricciones, y me conecto mucho con él, lo saco a pasear, corro con él, juego con él, todo. Convivir realmente con el animal, ¿no? Con el animal, sí. Oye, ¿cuál es la lección más grande que te ha dejado este deporte? Que te vas a caer en cualquier momento, es la prueba de fuego en este deporte, en cualquier momento te vas a tener que caer, seas profesional, seas principiante, seas el mejor del mundo, te vas a tener que caer, y pues esa es la prueba de fuego de este deporte, el que no se cae no aprende. Fíjate que eso, además de lo deportivo, sirve para la vida, ¿no? Sí, totalmente. En todos los deportes, en toda la vida, te vas a tener que caer, y a levantarte y a seguir. Que hay que tener bien claro que en esta vida no todo el tiempo es estar en la cima, no todo el tiempo es estar de pie, sino que va a haber veces en que te caes. Y a volverte a levantar como estés. Perfecto, eso se me hace muy interesante. ¿Alguna lección que recuerdes, algo muy emotivo, algo que te haya marcado en la equitación? Pues que me caí un día y lo quise dejar, y mi papá me dio esta misma plática, que todo en la vida te vas a tener que caer, va a haber derribos, los mejores triunfos del mundo, y vas a tenerte que levantar estés como estés, con la cadera rota o la vida rota, pero si quieres, puedes, y lo tienes todo a seguir adelante. Perfecto. Oye, ¿dónde has competido? Fíjate que solo aquí en México, como te comentaba, iba a salir a Estados Unidos, a Wellington, Florida, en Ocala, y he salido en San Miguel, Crétaro, Monterrey, la ciudad de México, y creo que ya, sí, ya, creo. Son plazas importantes en la equitación aquí en México. Sí. Antes de cada competencia, y como en cualquier deporte, uno siente el nervio. ¿Tienes algún ritual para antes de salir? Respirar, estar sola, ir a ver a mi caballo, cómo está, ir a la caballeriza, platicar con él, y realmente solo en la plática del entreillo, y estar sola, relajarme, inhalar, exhalar antes de la pista, porque es un nervio exageradamente grande, que lo tienes que controlar, porque es un minuto de la pista, y pues que tienes que darlo todo en ese momento, porque es un minuto que no es realmente nada. Me parece muy interesante este deporte, porque no es como otros deportes que juegas con un balón, juegas con otra persona, sino el momento preciso en el que estás en la pista solo son tú y tu caballo contra los obstáculos. Sí. Este, pues realmente darlo todo, porque pues como te decía, era un minuto, son dos obstáculos en la pista y es, la verdad es que todo lo que yo he aprendido lo tengo que dar en esa pista y demostrarlo todo lo que sé. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar en la equitación? Ay, pues que realmente que si le gusta que lo demuestre, que lo dé, que le demuestre el amor al caballo como lo tiene, y que lo demuestre en la pista, en donde sea que tenga que ser, que lo demuestre realmente. ¿Practicar? Practicar todo a todas horas, aunque haya un solazo de la fregada, que lo dé todo. Ni modo, lo que ha dado. Porque así es la vida. Y vámonos. Sí. Oye, ¿tienes proyectos a futuro? Fíjate que en septiembre yo creo que me voy a ir a Europa, a viajar por toda Europa con mi caballo, y pues a competir allá en las competencias de toda Europa, y pues seguir a futuro. Muy bien. ¿Proyectos a largo plazo que tengas en mente? Las Olimpiadas y los Panamericanos. Perfecto. Y ahí vas a estar. Sí, ahí estaremos. Vas a ver que sí. Oye, pues ya para finalizar, el legado que le quieres dejar a la gente que te sigue, a la gente que va a verte competir, a tu familia, a ti misma. Pues que gracias y que sin ellos no estaría realmente aquí en este momento, y en mis redes sociales también. Y no estaría también pues aquí y dándolo todo, como siempre. Muy bien. ¿Nos recuerdas tus redes sociales para poder seguir paso a paso tu carrera y también qué andas haciendo por Europa, por el mundo, en tus entrenamientos? Sí. En Instagram me pueden encontrar como mariatereza, yo en bajo, no, punto ec. Mariatereza. Muy bien. ¿Lo repetimos completo, por favor? Sí. En mis redes sociales lo puedes buscar en Instagram, mariatereza.ec. Muy bien. Perfecto, Mariatereza. Mil gracias por ante el tiempo de venir aquí a la entrevista, a la revista Influencer. Y pues un gusto conocerte. Eres a todo dar. Y se ve que bueno, con tu caballo tienes tu conexión y todo. Espero verte muy pronto en acción. Muchas gracias. Mil gracias, Mariatereza. Amigos de la revista Influencer, les recuerdo que en diferentes puntos puedes encontrarla y también en nuestras redes sociales encuentras toda la entrevista completa y también las fotografías que van a estar realizando para Mariatereza y su caballo. Yo soy Abril Castro, nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.